el fe está aquí cuando el perro es loco es verdad que no me acostumbro a esto es que hace un perro la palma los diamantes ya son un pico es tu cuerpo tu bien eres voy a hacer una bitita para planificar una cosa muy importante me cuento por aquí muy bien tranquila pero vamos a dormir como de una volverás a la vida con mis experimentos en la palma espérate más robados diamantes me va a enterar el labio 3, 2, 1 Berriga está más segura 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 8, 2, 1 Ya sé cómo atacar, esto cae, cómo se va a ir, te vas a ir, prepárate, esto se creo que me va a ganar, no te llevo clara, yo solo voy a atacar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ya está listo ya estamos listo ya está listo ya está listo ha salido ha salido uy, ¿cubre? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿no me recuerdas? yo recuerdo ¿y aquello? ¿estás aquí? ¿cubre? 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 ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿tenemos que planificar algo antes de abrir? ¿sabría una batalla? ¿cubre? 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 ¿cubre?